Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hacer algo diferente, ya que vamos a sumergirnos en un fragmento de la autobiografía de J.K. Rowling, publicada hace más de una década en su antigua página web. Ahí habla sobre los problemas que tuvo en su vida al escribir la primera novela de Harry Potter, entre muchas otras cosas. Descubrimos cómo escogió el nombre Potter, a quién le dedicó la cámara secreta, cómo fue que el libro estuvo cerca de fracasar y cómo logró publicarse. Vamos. Mi madre y padre eran de Londres. Se conocieron en un tren viajando de la estación King's Cross a Arbroath, en Escocia, cuando tenían 18 años. Mi padre iba a unirse a la Marina Real, y mi madre a su equivalente para mujeres. Mi madre dijo que tenía frío, mi padre le ofreció compartir su abrigo y se casaron justo un año después, cuando tenían 19 años. Ambos dejaron la Marina y se mudaron a las afueras de Bristol, en el oeste de Inglaterra. Mi madre me trajo al mundo cuando tenía 20 años. Yo era una bebé rotunda. La descripción en la piedra filosofal de una de las fotografías de lo que parecía ser una pelota de playa con diferentes sombreros de colores, aplicaría también a mis fotografías de cuando era una bebé. Mi hermana Dee llegó un año y 11 meses después. El día de su nacimiento es mi primer recuerdo, y uno de los más antiguos que tengo. Recuerdo claramente jugar con un poco de plastilina en la cocina mientras mi padre entraba y salía del cuarto. Iba y venía hacia mi mamá, quien estaba dando a luz en la recámara. Sé que no es invento mío porque confirmé los detalles luego con mi mamá. También tengo una imagen muy clara de entrar a su habitación tiempo después de la mano con mi papá y ver a mi madre en cama con su ropa de noche junto a mi hermana, quien estaba desnuda y con largo cabello. Se veía como de 5 años. Aunque claramente armé este extraño rompecabezas de recuerdos cuando era una niña, es tan vívida que viene a mi mente cada que pienso en el nacimiento de Dee. Dee tenía, aún tiene, cabello muy oscuro, casi negro y ojos cafés como mi madre. Era más bonita que yo, y aún lo es. Como compensación, supongo, mis padres decidieron que yo debía ser la inteligente. Ambas odiamos nuestras etiquetas. Quería ser menos como pelota de playa y sin pecas, y Dee, quien ahora es abogada, estaba molesta de que nadie notaba que era más que solo una cara bonita. Esto, sin duda, contribuyó al hecho de que pasamos como tres cuartos de nuestra infancia, luchando como linces encerrados en una pequeña jaula. Hasta ahora, Dee tiene una pequeña cicatriz sobre su ceja de una cortada que le hice con una batería. Pero no creí que la golpearía, creí que se agacharía. Aunque esa excusa no me sirvió mucho con mi madre, quien estaba más molesta que nunca cuando eso sucedió. Dejamos esa casa cuando tenía cuatro años y nos mudamos a Winterbourne, también en las afueras de Bristol. Ahora vivíamos en una casa con escaleras, lo que incentivó a Dee y a mí a interpretar una y otra vez un drama en la colina en la cual una de nosotras quedaría colgando del escalón más alto, tomando la mano a la otra y rogando que no la soltara. Le hacía todo tipo de promesas y chantajes hasta que caía a su muerte. Nos parecía ridículamente divertido. Creo que la última vez que jugamos eso fue hace dos navidades. Mi hija de nueve años no lo encontró tan divertido como yo. El poco tiempo que pasábamos sin pelear, Dee y yo éramos grandes amigas. Le conté muchas historias y no siempre tenía que sentarme en ella para que se quedara a escucharme. Frecuentemente, las historias eran juegos en los que ambas éramos personajes frecuentes. Yo era muy mandona en cuanto a dirigir estas obras, pero Dee lo toleraba porque solía darle el papel de estrella. Había mucha gente de nuestra edad viviendo en nuestra calle. Entre ellos, un hermano y una hermana cuyo apellido era Potter. Siempre me gustó el nombre, pero no era fan del mío, Rowling. La primera sílaba se pronuncia Row, como Boat, en lugar de Row, como Argument, que se prestaba a terribles bromas como Rolling Stone, Rolling Pin y demás. Pero bueno, el hermano ha comunicado que él es Harry. Su madre también ha dicho a reporteros que él y yo solíamos vestirnos como magos. Ninguna de estas afirmaciones es verdadera. De hecho, todo lo que recuerdo del muchacho en cuestión es que usaba una chopper, la bicicleta que todo mundo quería en los 70 y que una vez le arrojó una piedra a Dee, por lo cual lo golpeé en la cabeza con una espada de plástico. Solo yo podía arrojarle cosas a Dee. La pasé bien en la escuela en Winterbourne. Fue un entorno muy relajado. Recuerdo que hacíamos cerámica, dibujos y escribíamos historias, lo cual fue perfecto para mí. Sin embargo, mis padres siempre habían querido vivir en el campo y alrededor de mi noveno cumpleaños nos mudamos por última vez a Touchill, un pequeño pueblo fuera de Chepstow, en Gales. Eso coincidió casi perfecto con la muerte de mi abuela favorita, Kathleen, cuyo nombre adopté cuando necesité una inicial extra. Sin duda, mi primer duelo influyó mis sentimientos sobre mi nueva escuela, que no me gustó nada. Nos sentábamos todo el día en escritorios viendo el pizarrón. Tenían estos viejos tinteros en los pupitres. Había un segundo agujero en el mío que había sido creado por la punta de un compás por un niño que se sentó ahí el año anterior. Obviamente había trabajado en silencio sin ser visto. Pensé que este era un gran logro, y decidí hacer mi propio agujero con mi compás, para que cuando me fuera del salón pudieras pasar el pulgar por ahí. En la escuela secundaria, Wydeen, a la que asistí cuando tenía 11 años, conocí a Sean Harris, a quien le dediqué la cámara secreta y tenía el Ford Anglia original. Fue el primero de mis amigos en aprender a conducir, y ese auto turquesa con blanco significaba libertad. Ya no necesitaba que mi padre me transportara, que es lo peor sobrevivir en el campo cuando eres adolescente. Algunos de los mejores recuerdos de mi adolescencia involucran sumergirme en la oscuridad a bordo del auto de Sean. Fue la primera persona con quien hablé de mi ambición por ser escritora, y la única persona que pensó que estaba destinada al éxito. Eso significó más para mí que lo que le dije en su momento. Lo peor que pasó durante mi adolescencia fue la enfermedad de mi madre. Le diagnosticaron esclerosis múltiple, que es una enfermedad del sistema nervioso, cuando tenía 15 años. Aunque mucha gente con la enfermedad logra recuperarse por momentos, cuando su enfermedad deja de progresar, o incluso mejora, mi mamá no tuvo esa suerte. Desde su diagnóstico empeoró lenta pero constantemente. Creo que mucha gente cree, en su interior, que sus madres son invencibles. Fue un gran shock que escuchar que tenía esta enfermedad incurable. Pero incluso entonces, no me di cuenta de lo que el diagnóstico significaba por completo. Terminé la escuela en 1983 y fui a estudiar a la Universidad de Exeter en la costa sur de Inglaterra. Estudié francés, lo cual fue un error. Sucumbí a la presión parental de estudiar lenguajes útiles en lugar del inglés y debí haber seguido mis preferencias. En el lado positivo, estudiar francés me permitió vivir un año en París como parte de mi educación. Después de terminar la universidad, trabajé en Londres. Mi trabajo más duradero fue con Amnistía Internacional, la organización que hace campañas en contra del abuso de los derechos humanos en el mundo. Pero, en 1990, mi novio de entonces y yo decidimos mudarnos a Manchester juntos. Fue después de un fin de semana de buscar departamento, cuando viajaba de vuelta a Londres en un tren lleno, que llegó a mí la idea para hacer Harry Potter. Había escrito de manera continua desde que tenía seis años, pero nunca me había emocionado con una idea antes. Para mi gran frustración, no tenía una pluma conmigo y me daba pena pedirle una prestada a alguien. Ahora creo que eso fue quizás algo bueno, porque simplemente me senté y pensé durante cuatro horas. Se retrasó el tren y todos los detalles llegaron a mi cerebro. Este delgado muchacho de pelo negro con lentes, que no sabía que era un mago, parecía cada vez más real. Creo que quizás, si hubiera tenido que detener mis ideas para poder anotarlas, pude haber sofocado algunas de ellas, aunque a veces me pregunto cuánto de lo que imaginé en el viaje se había perdido para cuando pude escribirlo. Comencé a escribir La Piedra Filosofal esa misma tarde, aunque las primeras páginas no se parecen a lo que llegó al libro. Me mudé a Manchester. El manuscrito vino conmigo y ya estaba creciendo en todas direcciones, incluyendo ideas para el resto de la vida de Harry en Hogwarts, no solo su primer año. El 30 de diciembre de 1990 pasó algo que cambió mi mundo y el de Harry para siempre. Mi madre murió. Fue algo terrible. Mi padre, Dee y yo quedamos devastados porque apenas tenía 45 años y nunca nos imaginamos, probablemente porque no queríamos pensar en la idea que moriría tan joven. Recuerdo cómo sentí que alguien me oprimía el pecho. Literalmente era un dolor en el corazón. Nueve meses después, desesperada por escapar un tiempo, me fui a Portugal, donde conseguí este trabajo enseñando inglés en un instituto de idiomas. Me llevé el creciente manuscrito de Harry Potter con la esperanza de que mi nuevo horario, daba clases en las tardes y noches me diera la oportunidad de continuar con mi novela, que había cambiado mucho desde que mi madre murió. Los sentimientos que tenía por los difuntos padres de Harry eran mucho más profundos, más reales. En mis primeras semanas en Portugal, escribí mi capítulo favorito de la piedra filosofal, El espejo de Oesed. Esperaba regresar de Portugal con el libro ya escrito, y conseguí algo mejor. Mi hija. Conocí y me casé con un portugués. Aunque nuestro matrimonio no funcionó, me dio lo mejor de mi vida. Jessica. Ella y yo llegamos a Edimburgo, donde mi hermana Dee vivía, justo a tiempo para la navidad de 1993. Quería enseñar otra vez, y sabía que, si no terminaba el libro pronto, quizá nunca lo terminaría. Sabía que dar clases de tiempo completo, con todo lo que involucra planear clases y cuidar a una pequeña hija, ocuparían todo mi tiempo. No tendría tiempo libre. Entonces, me puse a trabajar como loca, decidida a terminar el libro, y al menos intentar publicarlo. Cuando Jessica se quedaba dormida en la carriola, corría al café más cercano, y escribía como loca. Escribía casi todas las noches. Luego, tuve que pasarlo a máquina. A veces, odiaba el libro, a pesar de amarlo al mismo tiempo. Finalmente, terminé. Cubrí los primeros tres capítulos en un bonito folder de plástico y se los envié a un agente, quien los devolvió tan rápido que debieron devolverlos el mismo día en que los recibió. Pero el segundo me pidió ver el resto del manuscrito. Fue por mucho la mejor carta que jamás recibí en mi vida y solo eran dos oraciones. Le llevó un año a mi nuevo agente, Christopher, encontrar editorial. Muchas lo rechazaron. Finalmente, en 1996, Christopher me llamó y dijo que Bloomsbury le había hecho una oferta. No podía creerlo. ¿Quieres decir que lo van a publicar? Pregunté con ingenuidad. ¿Definitivamente lo van a publicar? Después de que colgué, grité y salté. Jessica, quien estaba en su silla disfrutando de un té, se veía algo asustada. Y probablemente ya saben qué fue lo que pasó después. Espero hayan disfrutado este fragmento de la historia de Harry Potter. Si conocen algún otro detalle, por favor comentenlo allá abajo. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.